Son dos goles muy parecidos, Juana. A estas alturas me estoy arrepintiendo de haberlos colocado. Este es de Yesir Martínez. Es un buen gol, ¿no? Pero con esa defensa y esos jugadores, pues... ¿Quién no se animaría a patear de fuera del área, no? Yo pensé que iba a poner el gol de Herbías. No, espera. No. A él le dio vergüenza. Hostia, ¿cómo es? El arquero no dijo nada. Ahí está. Se perfila. Dos veces se perfila, ¿no? Y después saca el remate potente para el gol. Este es uno. Vamos al siguiente, señor director. Este es el de Yesir Martínez, que ingresó.